Hola amigos, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Bueno, antes de iniciar el ejercicio, ¿ya se suscribieron? ¿Ya compartieron videos? ¿Se han dado cuenta que este material está muy bueno? Hay que aprovecharlo. Entonces te invito a que hagas eso antes de iniciar el video. El ejercicio de hoy es de equilibrio de cuerpo rígido en dos dimensiones. Es uno de los ejercicios clásicos. Dice, use el hecho de que la barra horizontal mostrada es un elemento de tres fuerzas. Entonces, miren, esta es la barra horizontal, la barra AB, y es un elemento de tres fuerzas. Quiere decir que sobre ella actúan tres fuerzas. La fuerza aquí en alfa de 3 kN, la fuerza aquí en el pasador A y la fuerza en el pasador B. Entonces tenemos que utilizar ese hecho. ¿Y para qué? Para determinar el ángulo alfa y las magnitudes de las fuerzas en A y en B. Entonces las fuerzas en los pasadores A y B y el ángulo alfa. Hay que hallar todo eso. Este ángulo alfa debe ser un ángulo entre 0 y 90. Aunque estos ejercicios tienen varias formas de solucionarlo, lo vamos a hacer de la manera más rápida y más fácil, que es haciendo el triángulo de fuerzas. Y ese se hace de la siguiente manera. Entonces, fíjense que los elementos B, bueno, aquí coloquemos una letra que nos falta, ahora sí más fácil, llamemos a este punto el punto D, llamemos a este punto el punto E o el pasador en E y este el punto en C. Listo. Entonces les decía, los elementos BD, mírenlo, este es un elemento de dos fuerzas. ¿Por qué ese elemento de dos fuerzas? Fíjense que únicamente está acá sobre la barra, únicamente actúa el pasador en D y el pasador en B y fíjense que por aquí no hay fuerzas. Quiere decir que las fuerzas que lleguen son las reacciones acá y la reacción acá. Por lo tanto es un elemento de dos fuerzas. Igual sucede con el elemento AE. Miren, no hay fuerzas por ningún lado por acá. Entonces se dice que es un elemento de dos fuerzas. Los elementos de dos fuerzas trabajan o en tensión o en compresión. Y las fuerzas van a lo largo del elemento. Entonces, supongamos que el elemento BD es un elemento que está en tensión. Si está en tensión, miren, las fuerzas que se generan sobre el elemento son así. Y la cantidad de fuerza acá, esta sería la fuerza sobre el elemento BD. Entonces esta la llamamos la fuerza DB y esta la llamamos la fuerza BD. son exactamente la misma, miren. Igual magnitud, igual dirección, van sobre la barra, pero de sentidos opuestos. ¿Qué me genera sobre mi elemento? Tensión. Y por eso se llama eso. Por eso esta barrita se dice que es un elemento de dos fuerzas. Porque solamente actúan dos fuerzas. Ahora, las fuerzas tienen que ir a lo largo de la barra para que la barra esté en equilibrio. No puede ser que una fuerza, miren, no puede ser por ejemplo que esta fuerza vaya en esta dirección. Cambiémosla. No puede ir así la fuerza en esa dirección. Porque si solamente trabajan dos fuerzas, cuando yo descomponga esta fuerza, fíjense, me dará una componente que se supondría que esta componente de fuerza, digamos que este fuera nuestro eje X. Entonces, miren, si este fuera el eje X, entonces esta componente me anularía esta, ¿cierto? Pero esto tendría dos componentes. Otra componente que iría en esta dirección, miren. Esta fuerza tendría otra componente, F. Ahí está, F de BD sobre la Y, ¿cierto? Ahí estarían las dos componentes de esta fuerza BD. Una sobre este eje y otra sobre este eje. Esta me anularía a esta. Pero a esta, ¿quién la anularía? En la barra. No habría quien me anulara la fuerza en la barra. Entonces, no puede llevar esto a esta dirección. Por eso, esto tiene que ir, esta fuerza tiene que ir exactamente, mírela, exactamente así, en esa dirección. Para que las dos, como solo hay dos fuerzas, se contrarreste. Eso pasa con todos los elementos de dos fuerzas. Entonces, pasa con esta barra BD, pero también pasa con la barra AE. La barra AE también es un elemento de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que si la barra estuviera en tensión, miren, las fuerzas sobre la barra actuarían así, miren. F de A y sería igual a F de AE. Ambas, misma magnitud, misma dirección, sentidos contrarios. Para que la barra esté en equilibrio, ¿listo? Igual que acá. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para lo siguiente. Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. Miren el punto B. Entonces, sobre el punto B, ese punto está en equilibrio. Si ese punto está en equilibrio, es porque hay fuerzas actuando de parte de la barra ACAB y fuerzas actuando de parte de la barra BD. Ya dijimos que la barra BD estaban trabajando las fuerzas así, las suponíamos en tensión. Quiere decir que si el punto está en equilibrio, aquí debe haber una fuerza actuando en B, en este sentido, miren. Y esta fuerza, esta fuerza en verde, es igual a esta fuerza roja, a esta fuerza de B. Deben ser exactamente iguales para que el punto B esté en equilibrio. Pero esta fuerza verde no es la que actúa sobre la barra BD, fíjense. La que actúa sobre la barra BD es esta fuerza roja. Las fuerzas rojas son las que actúan sobre la barra BD. Entonces, esta barra, esta fuerza verde sobre qué barra actúa. Pues sobre la barra CAB. Esta es la reacción. Y con esta es que voy a trabajar. Entonces voy a borrar estas dos. Borramos esta, porque son las fuerzas sobre la barra. Borramos esta y dejamos esa fuerza. Y esta fuerza es la que actúa sobre la barra CAB. Y tiene que ver con la barra BD. Ahora, sobre el punto A pasa exactamente lo mismo. El punto A es como una la barra AE y es como una la barra CAB. Y estas dos fuerzas son las fuerzas que actúan sobre la barra AE, si las supongo en tensión. Sobre la barra AE. Pero como yo necesito es hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la barra CAB, entonces exactamente aquí voy a dibujar una fuerza que es esta, miren. Ahí está, que es la fuerza AE. De tal manera que sobre el punto A, sobre el pasador A, la suma de las dos fuerzas, miren, da cero. ¿Por qué? Porque este pasador está en equilibrio. Todo este sistema está en equilibrio. No se puede mover. Entonces la suma de las fuerzas en cualquier punto tiene que dar cero. Y ya puedo borrar las demás fuerzas. Entonces ya voy a borrar esta fuerza. Bueno, si me borro el punto. Y voy a borrar esta fuerza. Aquí está. Tenemos nuestro punto E. Y listo. Ya tengo dos de las tres fuerzas que actúan sobre la barra. La tercera fuerza pues es esta azul, la de 3 kN. Y ahora con tres fuerzas y esta barra en equilibrio voy a formar el triángulo de fuerzas de la siguiente manera. Vamos a arrancar esta fuerza de acá. Esa fuerza dice que no puede cambiar su dirección. La longitud sí se la puedo cambiar porque como es la magnitud y una fuerza puede ser más grande, más pequeña, no lo sabemos. Pero la dirección no la puedo cambiar. Y la coloco ahí. Ahora voy a formar un triángulo, pero un triángulo que me quede de la siguiente manera. Los triángulos deben quedar, por ejemplo, así. Cabeza con cola. Miren, los triángulos que yo forme cuando son tres fuerzas, los triángulos deben quedar así. Todos los vectores deben quedar cabeza con cola. Eso lo debo tener en cuenta, más debo tener en cuenta que no puedo cambiar las direcciones, pero sí puedo cambiar las longitudes de las flechas, de los vectores. Entonces, si tengo en cuenta el hecho que deben quedar cabeza con cola y debe cerrar el triángulo, entonces voy a arrancar esta de acá, miren, la fuerza AE. Y obviamente la cola de AE la colocaré en la cabeza de FDBD. Y esta, esta fuerza azul la voy a arrancar de ahí también, mirenla, sin cambiar su dirección, ¿no? Miren, debe tener la misma dirección. Y la voy a llevar y obviamente debe estar la cola acá y la cabeza acá para formar el triángulo. Pero entonces fíjense, me quedó muy corta, ¿cierto? Quedó muy corta. Entonces uno lo que hace es o acortar algunos de los vectores o alargar, ¿listo? O ir acortando o ir alargando de tal manera que cierre el triángulo así. Pero ojo, sin cambiar direcciones. Entonces voy a pasar unas líneas por encima. O mejor, de una vez alargo mi fuerza azul conservando su dirección, miren, la fuerza azul de 3 kilonewton. Esta es la de 3 kilonewton. Y la verde de una vez la acortamos, mire. Y ahí ya nos cerró el triángulo de fuerzas. Ese es nuestro triángulo de fuerzas conservando las direcciones. Si usted trae su esquema, mire, yo traigo mi esquema. Y comparo las fuerzas, mire, la fuerza azul, mire, sigue conservando su dirección. Esta fuerza, mire, la fuerza BD, mire, la verde, sigue a lo largo de esta barra. Y fíjense, la fuerza AE también a lo largo de la barra. Y ese es mi triángulo de fuerzas. Y con este triángulo soluciono ya mi problema. Esto lo único que necesito son algunos ángulos. Bueno, el triángulo me quedó muy pequeño. Tengo yo la posibilidad, mire, por el programa que yo tengo, de agrandarlo. Y ahora necesito determinar ángulos para solucionar el triángulo. Porque este triángulo, ¿qué conozco? Solo conozco este lado, que es de 3 kilonewton. Y para solucionar cualquier triángulo debo tener 3 datos. ¿Listo? Entonces, como aquí hay ángulos, miren, 60 grados, 30 grados, voy a ubicarlos. Aquí esta distancia me dice que es un metro, aquí estos dos metros. Entonces voy a hacer uso de esa geometría. Bueno, el primer hecho que voy a utilizar es que fíjense. Si yo trazo acá esta recta, si la largo, esta es una recta horizontal, mire. Y desde la horizontal hasta la barra BD hay 30 grados. Entonces ubico la fuerza BD, es la fuerza verde, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una horizontal acá, miren, acá, una horizontal, y esta es mi fuerza BD que lleva a la misma dirección de la barra BD, quiere decir que este ángulo acá es 30 grados. Listo ese ángulo. Ahora, fíjense, estamos sobre la horizontal, y de la horizontal a la barra AE, que es donde está la fuerza AE, mire, de la horizontal a esta barra hay 60 grados. Entonces, si yo trazo aquí una horizontal, acá, mirenla, este ángulo acá serían 60 grados. Y ahora, fíjense en lo siguiente. Si yo tomo mi geometría, mi triángulo, mi línea acá, alargo esta línea, esa línea es horizontal, ¿cierto? Y esta línea de arriba, mirela, es horizontal. Entonces tengo dos rectas horizontales, mire, esta y esta. Y miren, esta recta, o el vector este, me atraviesa mis dos rectas. Entonces se me forma un teorema de geometría, que es recta secante a dos rectas paralelas, mire, esta recta paralela a esta recta, les podemos colocar nombres. Miren, la recta L1 paralela a la recta L2 y la recta L3 las corta, las atraviesa. Entonces se forman aquí unos triángulos que son iguales, unos ángulos, perdón, que son iguales. Entonces, este ángulo acá de 30 grados, fíjense, es este mismo ángulo de 30 grados. Se dice que son iguales por alternos internos entre paralelas. Paralelas, estos dos son alternos, uno está a un lado de la recta que las atraviesa L3, el otro está al otro lado de L3 y están por dentro de las paralelas, aquí en esta región interior, porque esta es la región exterior y está. Entonces, alternos internos entre paralelas. Luego este ángulo es igual a este. Y si ustedes miran, todo este ángulo de acá hasta acá son 180 grados. Si todo ese ángulo son 180 grados y aquí tengo 60 y aquí tengo 30, quiere decir que acá hay 90 grados. Y que es lógico, aquí tengo un triángulo rectángulo. Y ya las cosas son más fáciles cuando es triángulo rectángulo. Y aunque el triángulo es rectángulo, fíjense, de todos modos debo conocer alguno de los dos ángulos agudos. Este no es, este todo total no es 30, ¿no? 30 es hasta la horizontal. Pero necesito todo el ángulo acá. Y este tampoco lo conozco. Entonces me toca buscarlo aquí en la geometría. Y voy a aplicar el siguiente hecho. Entonces aquí lo traigo, lo copié textualmente del libro, miren. Y dice, elementos de tres fuerzas. Si un elemento o si un objeto en equilibrio está sometido a tres fuerzas, como nuestra barra C, A, B, está sometida a tres fuerzas, miren. Ahí están las tres fuerzas. Que actúan en puntos diferentes. Claro, una actúa en C, la otra actúa en A y la otra actúa en B. Actúan en puntos diferentes. Y ninguna otra fuerza o par. Fíjense que no hay más fuerzas, solo esas tres fuerzas. Y no hay pares, no hay momentos acá. Entonces dice que se denomina elemento de tres fuerzas. Entonces por eso decíamos que la barra A, B, C es un elemento de tres fuerzas. El equilibrio requiere, o sea, si la barra está en equilibrio, se requiere que las tres fuerzas sean coplanares. O sea, que estén en el mismo plano. Claro, estamos aquí en el plano, en el plano de nuestro tablero digital, ¿no? Entonces las tres fuerzas están aquí sobre el mismo plano. Que sean coplanares. Y ya sea paralelas o concurrentes. Entonces no son paralelas, dice. Quiere decir que tienen que ser concurrentes. ¿Qué es eso de que sean concurrentes? Concurrentes quiere decir que las tres fuerzas se cortan en un punto en común. Llegan a un punto en común. Entonces dicen, yo conozco la dirección de la fuerza BD. Es esta dirección, la dirección de esa línea. Conozco la dirección de la fuerza AE. La dirección es esta línea. Dirección, ojo, esta es la dirección de cada una de las fuerzas a lo largo de la barra. Y fíjese que ellas ya tienen un punto de concurrencia. Las dos fuerzas o las dos direcciones se cortan ahí en ese punto. Quiere decir que si tengo tres fuerzas y está la otra fuerza, la de tres kilonewton que forma ángulo alfa, pues esta fuerza de tres kilonewton que está aplicada en C, debe pasar aquí por el punto de concurrencia. Debe cortarse también en el punto de concurrencia de las otras dos. O sea, debe pasar por ahí. Eso hace que este alfa ya le establezcamos la dirección. Miren, pues ya conozco la dirección de alfa. Ya puedo dibujar realmente como es alfa. La fuerza de tres kilonewton realmente lleva esta dirección. Esta es mi fuerza de tres kilonewton va en esta dirección. Y pues ahora me toca encontrar la dirección. ¿Para qué? Pues para solucionar alguno de estos dos ángulos. Entonces miremos cómo lo hacemos. Fíjense que aquí me dan unas distancias, dos y un metro. Eso no lo había utilizado. Entonces vamos a utilizarlo. Y voy a construir el siguiente triángulo. Fíjense, este triángulo morado. En este triángulo morado, miren este alfa. El alfa que está marcado es el ángulo entre la horizontal y la fuerza de tres kilonewton. Como ya dijimos que esta no era la dirección correcta, sino que era esta. Quiere decir que realmente el alfa es acá, miren. Ahí. Realmente ese es el ángulo alfa. Y ese ángulo alfa, pues viene a ser este mismo ángulo alfa acá, de este triángulo. Y si yo vengo a mi dibujo, miren, este sería alfa. Acá en este triángulo esto sería alfa. O sea que todo este ángulo agudo es 30 más alfa. Entonces lo único que tengo que hacer es determinar este alfa de este triángulo. Ahora, este triángulo ¿de qué conozco? La base, ¿cierto? Conocemos la base, miren. Si aquí hay un metro de B a este punto A y de A a C hay dos metros, míralos arriba. O sea que toda la base de este triángulo son tres metros. Entonces tengo esta base tres metros. Bueno, acá puedo hallar este lado. Fíjense que puedo calcular este lado y este lado. Miremos cómo los calculo. Resulta que este ángulo acá son 60 grados. En este triángulo, miren, en este triángulo acá, ese ángulo ahí es 60 grados. ¿Por qué? Horizontal y la barra AE, miren. 60 grados la horizontal, la barra AE. Pues esta es la horizontal y esta es la proyección de la barra AE, miren, 60 grados. Y aquí ya había descubierto que el ángulo entre la dirección BD, miren, y la dirección EA, miren la fuerza BD, EA, era 90 grados. Quiere decir que aquí el ángulo es 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. Ahí está, 90 grados. Aquí 60 grados. Y obviamente, pues entonces acá serán los 30 grados, ¿cierto? Ahí está. Y de este triángulo rectángulo, fíjense que conozco la hipotenusa, que es la que está al otro lado de 90 grados. Vale un metro. Y necesito este cateto. Con respecto a, bueno, cualquiera. Por ejemplo, con respecto a 60 grados. Si ustedes miran el ángulo de 60 grados, lo que está al otro lado de 60 grados es el cateto opuesto. Y vamos a decir, cateto opuesto lo hallo como la hipotenusa por seno del ángulo. Esa es una fórmula, ¿no? Es una fórmula de trigonometría. Esta fórmula es válida para triángulos rectángulos. Entonces ahí está, válida para triángulos rectángulos. Y hallo mi cateto opuesto. Bueno, nos vamos a colocar una letra. Como este es el punto de concurrencia, ah, bueno, ya tenemos la C. Coloquemosle la F, la letra F acá, el punto de concurrencia. Letra F. Entonces voy a calcular el segmento FB. FB. Este es el segmento FB, miren. Ya dijimos, el opuesto a 60 grados. No me quedó bien aquí el 60. 60. Ahora sí, miren, el opuesto a 60 grados, FB. Entonces, FB igual a hipotenusa. Pero la hipotenusa dijimos que era lo que estaba al otro lado de 90 grados, miren. La hipotenusa de este triángulo, miren. Rectángulo acá, lo que está al otro lado. Un metro de hipotenusa. Entonces, un metro de hipotenusa por el valor de seno de 60 grados. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ojo, 0,866. ¿Listo? Y será 0,866 por un metro, pues 0,866 metros. Y ahí está la longitud del lado FB, miren. O sea, que ya de este triángulo tengo que estos son 3 metros, que FB es 0,86, pero adicionalmente, fíjense, tengo este ángulo de 30 grados. Del triángulo, ojo, del triángulo CFB. Y recordemos que con tres datos ya se soluciona un triángulo. ¿Listo? Entonces, para facilidad, pues lo voy a sacar acá. Bueno, ahí está. Simplemente lo copié y lo agrandé. Pero es exactamente el mismo triángulo. Lo amplié para que lo veamos bien. Y fíjense, de ese triángulo ya conozco 3 metros, 0,86 de este lado, 0,866 metros, y el ángulo acá de este lado, 30 grados. Y necesito hallar el ángulo alfa. Como conozco dos lados, miren, este lado y este lado, y el ángulo que forman los dos lados, miren, ahí está, borré esto para no confundirnos, ahí está, 0,86 este lado, este otro lado que también lo marqué en naranja, y el ángulo que forman los dos lados. Entonces, cuando en un triángulo usted conoce dos lados y el ángulo entre ellos y necesita hallar cualquier otra cosa, utiliza teorema de coseno. Entonces voy a utilizar el teorema de coseno para hallar alfa. El teorema de coseno, ¿qué dice? Bueno, como voy a hallar alfa, pues no se puede directamente de una, ¿no? Si no toca por pasos. ¿Por qué? Porque primero me toca hallar el lado opuesto al ángulo de 30 grados, o sea, la medida de este lado. De lado, en mi geometría sería el lado CF. Entonces voy a decir, lado CF al cuadrado, teorema de coseno, ¿no? Ley de cosenos. Lado CF, este lado, al cuadrado, es igual a los otros dos lados que usted conoce, o sea, 0,866 al cuadrado más 3 metros al cuadrado, menos el doble producto de lo que conoce, 0,866, bueno, estos son metros, por 3 metros, por el coseno del ángulo opuesto, aquí tiene que ir el ángulo opuesto al valor de CF. ¿Cuál es el ángulo opuesto a CF? Pues 30 grados, por eso fue que empezamos a hallar CF. Entonces coseno de 30 grados. Hacemos las operaciones, de una vez yo voy a hacer todo esto. Y leo esto al cuadrado, leo esto al cuadrado, hago este triple producto, cuatro productos, ta, 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 resto, y al resultado le saco raíz cuadrada para que me quede CF. Y esto me da 291 metros. Eso es esta medida. Entonces la medida de esto es 2.291 metros. Y ahora sí, pues tengo los tres lados del triángulo, ¿no? Entonces ya puedo hallar el ángulo alfa. ¿Cómo? Pues aquí lo más rápido es la ley de senos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de senos? Usted necesita hallar un ángulo, entonces seno del ángulo que necesita hallar, en este caso seno de alfa, que es el que necesito hallar, es al lado opuesto, o sea, a 0,866, es a 0,866 metros. ¿Cómo? Ahora un ángulo y un lado conocidos. Pues obviamente conozco aquí el ángulo de 30 grados, entonces como seno de 30 grados es a su lado opuesto, que acabamos de encontrar, 2,291, incluso tomemos el siguiente decimal, que también son metros, ¿listo? Y aquí despejo seno de alfa. Entonces para despejar este seno de alfa, pues sencillo, ¿no? Esto que está en el denominador, está dividiendo, viene a multiplicar acá. Y mire, ahí ya me queda seno de alfa igual al resultado de esta operación, que esto me da, me da 0,1889. Recuerden, alfa es arcoseno o seno a la menos uno en su calculadora de este número. Entonces busque la función en la calculadora seno a la menos uno de este número, y ahí encuentro el ángulo alfa, 10.9 grados. Aquí quiere decir que, miren, ya encontramos este ángulo, porque este ángulo vale 30 más alfa. Ahí está, o sea, 30 más 10.9 vale todo este ángulo. 30 más 10, pues 40.9 grados. 40.9 grados vale todo este ángulo aquí de mi triángulo. ¿Listo? Y ahora sí, como el triángulo es rectángulo y ya tengo este ángulo agudo, ya puedo hallar los dos catetos, como trigonometría elemental. Respecto a 49, FAE es el cateto opuesto, está al otro lado. Y recuerde, cateto opuesto igual a hipotenusa por seno del ángulo. Entonces, nosotros, nuestro cateto opuesto, F de AE, o mejor, la fuerza AE. Esta fuerza es nuestro cateto opuesto a 40. ¿Qué la da yo como la hipotenusa? Ya vimos que si este es el ángulo de 90 grados, estos tres kilonitos son la hipotenusa, entonces serán 3 kilonewton, aquí anotamos, 3 kilonewton, por el seno de 40,9 grados. Y ahí está. Ese es el valor del cateto opuesto, entonces decimos F de AE igual. Bueno, ahorita hacemos la operación. El otro, el otro cateto, pues es este, FBD, que con respecto a 49, fíjense que es el adyacente. Recuerde, el cateto adyacente, FBD, FBD, el cateto adyacente, se halla cateto adyacente hipotenusa por coseno del ángulo. La hipotenusa, pues los 3 kilonewton, coseno de 40,9 grados. Y listo, FBD igual. Ahí ya tenemos las dos fuerzas. La fuerza en la barra AE y la fuerza en la barra BD. Y ahí está. Esta fuerza me dio 1.964 newton y esta me dio 2.267 kilonewton, ¿no? Kilonewton. Y está desarrollado nuestro ejercicio a partir de esto, elemento de tres fuerzas. Con este teorema se desarrollan muchos ejercicios de una manera muy fácil. Fíjense que, aunque es un poquito complicado, tiene que saber trigonometría, sin embargo, miren que el proceso es muy corto. Miren, el proceso es muy corto. Nuevamente, mi invitación. ¿Ya se suscribió? ¿Qué esperan? Suscríbase. Active la campanita para que reciba notificación cuando desarrolle ejercicios de estos. Y comparte el video a sus amigos. Muestreles que el canal tiene muchas cosas interesantes y que en YouTube hay cosas educativas de valor. Y los espero en el próximo video.